Hola, bienvenidos a esta clase y bueno, ya sabes Dios quiere lo mejor para ti. En este video vamos a explicar lo que es el capítulo 34, entonces vamos a ver el capítulo 34 que es titulado La resistencia Resistencia del organismo a la infección A la infección, ¿sí? En este capítulo está relacionado con lo que van a ser los leucocitos Cránulocitos El sistema monofítico-macrofágico Y por supuesto la inflamación, ¿no? E inflamación Bien, entonces vamos a empezar a hablar de este capítulo, ¿no? Los seres humanos vamos a estar expuestos continuamente, ¿sí? A lo que va a ser bacterias Estamos expuestos a virus Estamos expuestos, por supuesto, a hongos Parásitos ¿No? ¿Sí? Y estos van a estar, vamos a decir, están normalmente En nuestro organismo Y pues en cantidades también variables ¿Sí? ¿Dónde se va a encontrar? Pues vamos a poder encontrar en la piel Vamos a poder encontrar en lo que es la boca Se va a poder encontrar lo que es en el aparato digestivo Por supuesto, la vía respiratoria ¿Sí? También va a estar en lugares como la vía urinaria La vía urinaria Incluso las membranas Oculares ¿Sí? Las membranas oculares Ahora, es importante mencionar Que muchos de estos microorganismos ¿Sí? Son infecciosos ¿Sí? Y pues van a ser capaces de producir una alteración fisiológica ¿No? Van a producir anomalías Fisiológicas Y por supuesto también nos puede llevar A la muerte ¿No? Nos puede llevar a la muerte ¿Sí? Esto en cuanto a que si estos microorganismos invaden tejidos profundos Bien Sigamos Además, estamos siempre expuestos a lo que va a ser ya sea bacterias o virus Pero que estos son Pero que estos son En este caso Muy infecciosos ¿No? Podemos estar expuestos algunas veces a virus o bacterias muy infecciosos Muy infecciosos Muy infecciosos Muy infecciosos ¿Sí? Y estos pues nos pueden producir más enfermedades ¿No? Junto con quienes con los que están normalmente ¿Sí? Y estos que están de forma normal Junto con otros virus o bacterias más infecciosas Pues nos pueden producir ya diferentes enfermedades Que ya va a ser un poquito más graves ¿No? Entonces nos puede provocar enfermedades Mortales Agudas Agudas ¿No? Mortales Agudas ¿Sí? Por ejemplo una neumonía Una infección streptococica O Como te dice en otro libro La fiebre Tifoidea Bien Ahora Nuestro cuerpito Vamos a decirlo así Pues tiene una empresa Tiene un sistema especial Tiene un sistema especial Me gusta esta palabrita Un sistema especial ¿Sí? ¿Para qué? Para combatir ¿No? Un sistema especial para combatir ¿Contra quiénes? Con todos esos microorganismos ¿No? Con todos esos microorganismos Es decir Diferentes Microorganismos que hay ¿Sí? ¿Sí? Y además Estos microorganismos Infecciosos ¿No? Y además Con algunas Sustancias tóxicas ¿Sí? Bien Ahora ¿Cómo está formado Este sistema especial? ¿No? Este sistema especial Va a estar Compuesto ¿Sí? Está compuesto por ¿Qué le vamos a poner? Por células Por células Blancas Sanguíneas Aquí le vamos a poner Como ese signo Para que Para nosotros ¿No? Con células blancas Sanguíneas Denominadas Los famosos Leucocitos Los famosos leucocitos ¿Cierto? Bien También va a estar formado Por células Tisulares Células tisulares Derribados De los leucocitos Derribados De los leucocitos ¿Sí? Entonces tenemos Entonces tenemos Dos Las células blancas Y las células Derribados De los leucocitos ¿Sí? Bien Ahora Estas células Van a trabajar Como un equipo ¿No? Estas células Trabajan Juntas Trabajan juntas Y van a trabajar De dos formas De dos formas ¿Sí? Uno Por medio De la famosa Denominada Fagocitosis ¿Sí? Donde van a empezar A destruir Ya sea El virus Bacterias Etcétera ¿No? Entonces por medio De la De la Fagocitos Que nos ayuda A destruir ¿No? Destrucción De estos microorganismos La otra forma La otra forma Que estamos mencionando Es la segunda forma Va a ser Formando Anticuerpos ¿Qué vamos a poner? Formando Anticuerpos Un anticuerpo Es un policía Buscando un ladrón ¿Sí? Este anticuerpo Tiene una imagen Del ladrón ¿Sí? Formando anticuerpos Y Linfocitos Sensibilizados Que por separado O unidos Pueden Bloquear O inactivar A estos Vamos a decir A estos invasores ¿Sí? Bien Entonces sigamos Con el próximo Vídeo Vídeo ¿Sí? Vídeo